Desde hace siete años desarrollan varias líneas de investigación dirigidas a la eficiencia energética de la provincia. Han perfeccionado, por ejemplo, los sistemas en procesos de la refinería de petróleo, la termoeléctrica y la fábrica de cemento, las tres industrias y enfuegueras altas consumidoras de electricidad, que hoy evidencian un decrecimiento en el sector empresarial con la gestión de innovadores procesos. Otro de los aspectos que estamos trabajando es el aprovechamiento de la fuente renovable de energía, dentro del aprovechamiento de la fuente renovable de energía, el tema de la energía solar. Y dentro del tema de la energía solar también estamos promocionando el uso de la energía solar en techo, es decir, aprovechar las capacidades que tenemos en los techos de las industrias, de las instalaciones estatales, pero además tenemos potencialidades también en algunas viviendas. Visibilizar la gestión innovadora en varias áreas del conocimiento como esta ha posibilitado que 35 profesionales de esta universidad recientemente se ubicaran en el ranking de los mil científicos del mundo más citados en cinco años. Actualmente la academia ha firmado 134 convenios con el entramado empresarial que fortalecen aquí el vínculo universidad-empresa-gobierno para el desarrollo de la provincia. Nosotros tenemos muchas carreras en diferentes áreas del conocimiento y la formación de esos profesionales se hace vinculado a esas empresas. Si vamos al sector de la industria, empresas tan importantes como la refinería de petróleo, la central termoeléctrica, IDEMA, óleo hidráulica, el combinado pesquero, pero si vamos a las carreras que tienen un vínculo más social, digamos, el Ministerio de Cultura, tenemos un vínculo muy estrecho con el Ministerio de Justicia, nuestra carrera no podría desarrollarse si no es con ese vínculo tan estrecho que tenemos con ellos, igual que con el sector de educación. En ese sentido también implementan un proyecto internacional entre decisores gubernamentales y de la Unión Europea para validar el empleo de políticas más eficientes en el sector. Alianzas que promueven estos profesionales para el desarrollo de investigaciones a favor del ahorro y la conservación de la energía en Cuba con vitales aportes desde Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.